Internet a un paso de tu casa Desde lugares pequeños como el corregimiento Playa de Oro del municipio de Tadú en el departamento del Chocó, gracias a Mintic se hacen grandes cosas. La comunidad recibió el kiosco digital muy conforme, ya que aquí no había un sitio donde podía hacer las tareas. Los que más vienen aquí al kiosco son los niños, los jóvenes, también personas que están estudiando cursos. Soy Julia Díaz y en este momento estoy administrando un negocio propio que es una panería con una tienda. Julia es una niña que le ha tocado un rol de una mujer ya adulta, porque a su corta edad ya tiene un negocio. Y ella un día vino y me pidió colaboración, que quería saber cómo manejar bien su negocio, cómo administrarlo bien. Y pues nos colocamos a mirar en unas páginas y ahí ella se ayudó. Yo estoy aprendiendo a administrar mi negocio con ayuda de mi hermano, por medio de libros, de videos, de Internet. Y en ese momento estoy recibiendo clases de marketing. Así como yo me beneficié del Internet, hay muchas personas que también se pueden beneficiar. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.